... Estas tres queserías de Agüime, Aquegrán, La Era del Cardón y Suárez... ...ponen estos 130 kilos de queso a disposición de mate... ...150 familias necesitadas del municipio... ...a través de Cáritas de Susana... ...el banco de alimentos del propio municipio de Agüime. Para nosotros es un placer poder colaborar con el municipio de Agüime... ...con esta fantástica iniciativa... ...porque al final lo que se intenta es el desarrollo del producto local... ...en este caso del queso. Y esta iniciativa para nosotros es una manera de devolver la confianza... ...a los vecinos y vecinas del municipio de Agüime... ...que han apostado por la fidelidad de nuestra marca. Es también un apoyo al sector, al sector del municipio... ...que bueno, que todo lo que sea apoyo al sector... ...en el tiempo que vivimos viene muy bien... ...porque estamos hablando de las personas que están detrás... ...de todas estas queserías que están trabajando y viviendo de ellas. Este tipo de iniciativas evidentemente son la fórmula... ...para conseguir una cohesión social... ...la implicación de los sectores... ...bajo el amparo de la figura de la solidaridad.